Vamos a iniciar la cobertura entonces sobre una tragedia que ocurrió al oriente de la capital guatemalteca, pero antes vamos a hablar de la época de convivios y cómo estas actividades lamentablemente vienen a disparar también el número de accidentes de tránsito, sobre todo por el consumo irresponsable de alcohol. Noviembre 21 y se llegó la época, señores, de los convivios. Desde el próximo fin de semana, muchos guatemaltecos participarán de este tipo de actividades que tienen como objetivo central una buena comida, bebida y, por supuesto, la convivencia. No tiene nada de malo consumir bebidas embriagantes. Igual, cada persona es responsable de su integridad. El problema, definitivamente, es el consumo desmedido. Los convivios son para pasarla bien, pero hagamos lo posible por ponerle medida al consumo de alcohol. En años anteriores, los bomberos han tenido mucho trabajo durante la segunda quincena de noviembre y diciembre entero, justamente porque los muchachos se toman una de más y la fiesta termina en tragedia. Se dispara el número de accidentes de tránsito, sobre todo después de la medianoche. En la mayoría de los casos, los vehículos van con varias personas a bordo y los percances ocurren cuando van o salen del after. Convivamos, comamos bien. El convivio es un regalo de las empresas después de todo un año de trabajo, aunque también son organizados por amigos o familiares. No importa realmente quién lo organice, el asunto es hacerlo siempre con responsabilidad. En casa, siempre hay alguien que lo espera. No conviertan los colores de las fiestas de fin de año en luto. No conviertan los tamales de Navidad en panitos con frijol y café a la medianoche en el velorio. Hagamos todos lo que nos corresponde y de manera responsable, pensando siempre en nuestros seres queridos.